La hacienda de consumo especial está bastante firme en lo que es el mercado de acá de Córdoba. Los valores de los novillos y vaquedonas especiales de 300-330 kilos, los valores de 23, 23.50, 23.70 en algunos casos. En relación a los mercados del norte, trabajan con Cruz del Eje y con Deanfunes. Repasemos qué actividad tuvieron, qué valores estuvieron manejando y qué es lo que se viene en materia de agenda. Bien, venimos de un remate de la semana pasada de Cruz del Eje con mil cabezas consignadas. Hubo hacienda de invernada y también de consumo. En lo que es invernada, los valores muy firmes en todas las categorías. El ternero liviano entre los 32 y 37 pesos. El ternero más recriadito de 180, 200, 220 kilos en los valores de 26 a 30 pesos. Y lo que es vaca de invernada, arrancó en 13 pesos, hasta lotes de 17 pesos también inclusive. Tuvimos hacienda de gordo de consumo también, con valores similares a los de acá. La vaca gorda alrededor de los 15, 16 pesos. Y los novillitos especiales ahí en los 23 pesos. ¿Se viene Deanfunes? ¿Cómo van a estar trabajando? ¿Qué día? Tenemos un remate ahora el 12 de noviembre, ahí en Deanfunes. Esperamos contar con 500, 600 cabezas consignadas. Adicionando también el remate común de todos los meses por pantalla que venimos realizando. Una zona en la cual vienen trabajando bien también, ¿no? Sí, también gracias a Dios en estos últimos años estamos trabajando bastante bien en esa zona. Todos los productores de ahí nos confían su hacienda. Así que, bueno, tratamos de desarrollar el mejor trabajo posible. ¡Gracias!